Mi nombre es Carmen Elena Palomino y llevo 51 días de confinamiento. Cuando me enteré de la situación a nivel mundial fue chocante, porque es algo que uno realmente no se espera. No espera vivir una pandemia de una magnitud tan impresionante como ha sido el COVID-19. Desde que empezó el primer caso de coronavirus en Colombia, llamé a mis familiares. Yo soy muy cercana a mi familia. Mi familia son personas mayores. Yo les dije, qué pena, no nos vamos a volver a ver. Por favor, ustedes no reciban visitas, no salgan de sus casas. Traté de darles todos los consejos que había leído que podían ser efectivos contra este COVID-19. En mi familia hay ya personas muy adultas con enfermedades de base que sabía, según la literatura que había aparecido hasta el momento, que eran las personas que estaban en mayor riesgo de posibilidad de morir incluso. Yo soy bacterióloga y laboratorista clínica y temor principalmente por mi familia. Desde mi profesión, saber que era algo nuevo y que al ser algo nuevo probablemente una vacuna o un medicamento no iba a estar a la mano rápidamente para sopesar todo esto que se venía. Por la naturaleza, mi trabajo siempre he estado enfrentada a virus y bacterias potencialmente peligrosas y potencialmente mortales. Mientras uno está aquí preparando las muestras, no es solo estresante por el peligro que uno está manejando, sino que está uno solo, sabe que en sus manos está la vida de muchas personas que necesitan un resultado rápido para retornar sus días a la normalidad o para que se les pueda dar un tratamiento. Definitivamente el sistema colombiano no estaba preparado, no estaba preparado para vivir primero una pandemia porque se le han recortado los recursos a través de los años, los recursos que le llegan sobre todo a las instituciones públicas. Toca trabajar con las uñas, en muchas partes toca trabajar con lo que haya. No hay el suficiente espacio para atender a la población en una situación sin pandemia. Uno ve hospitales llenos, clínicas llenas, gente enferma afuera esperando para ser atendido y ahora en una situación de pandemia no sabemos hasta qué punto eso sea suficiente. Es difícil estar lejos de la familia, es difícil saber que quién sabe cuándo los pueda volver a ver, cuándo podemos volver a estar juntos. Cali está dividida en dos grupos de personas. Las personas que son conscientes, que toman las medidas, que saben a lo que nos estamos enfrentando y se protegen a sí mismas y las personas a las que no, las que consideran que esto es algo exagerado, que es algo inventado o que es algo que no es grave, que simplemente es, no, esto es una gripa nada más, no pasa nada, si yo me enfermo, si mi familia es enferma, no pasa nada. Y esas personas son las que nos están poniendo más en riesgo. Son los casos que vemos en aumento diariamente y da susto ver que esos casos lleguen a aumentar a tal punto de que no podamos responder como instituciones de salud. Mucha atención a esta información porque expertos están advirtiendo que este día sin IVA podría causar un posible colapso del sistema de salud, que por cierto en este momento ya sobrepasa el 60% de ocupación. El futuro definitivamente ha cambiado, drásticamente ha cambiado. No va a ser lo mismo salir a la calle y saludar a las personas porque siempre va a existir de todas formas el temor a contagiarnos porque si el confinamiento se acaba, de todas formas va a continuar en circulación hasta que sucedan dos cosas, o salga una vacuna o el 90% de la población ya se haya contagiado y quedemos inmunes de alguna forma. Pero entonces para que el 90% de la población se contagie y nosotros como instituciones de salud podamos tener la capacidad de atenderlos tiene que ser algo escalonado. Las largas filas, las aglomeraciones, el no distanciamiento físico, el uso incorrecto del tapabocas y el desorden de varios colombianos en el día sin IVA dejarán graves consecuencias que de acuerdo con epidemiólogos se verán reflejadas en aproximadamente 20 días. Vamos a tener más brotes. Gracias. 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 Gracias.